Yo soy como tú, agua del mar, que brinco y salto al cantar Yo quiero que tú puedas cantar y disfrutar porque hoy bailamos a ver como el mar Gozamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar Ven conmigo que yo te enseñaré como el mar Baila bajo el sol al brillar y dame la mano, ven y acércate Que tú y yo hoy no nos dejamos sentas Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar La playa, la arena, el sol calienta, las aguas te vuelvan y te aumentan Que cuando miro tus ojos pensé hasta que quema, que quema, que quema Será el terreno que me pone así Que ya no puedo dejar de pensarte en ti Así que no demores y ven aquí Y no guardaré el secreto, eso te lo prometo Ven conmigo que yo te enseñaré como el mar Baila bajo el sol al brillar y dame la mano, ven y acércate Que tú y yo hoy no nos dejamos sentas Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar Bajo el sol al brillar tú y yo bailaremos al ritmo del viento Tú y yo en la arena, no existe la pena en el mar Solo vive el momento Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos a ver como el mar, gozamos sol y bajo el sol al brillar Y bajo el sol al brillar Y bajo el sol al brillar